Por andarse poniendo al tú por tú, Sergio Mayer podría ser vetado de los Estados Unidos. El pasado fin de semana pudimos ver que el ex Garibaldi, Sergio Mayer, se le fue físicamente al conductor argentino Javier Seriani. Javier únicamente se acercó para hacerle unas cuantas preguntas acerca de su opinión del libro de la periodista Anabel Hernández, pero Sergio Mayer no estaba con toda la disposición de responder. Él se le fue de una fea manera a Seriani, lo que provocó un zafarrancho en pleno evento, donde ambos habían sido invitados. De acuerdo a Javier Seriani, el exdiputado lo advirtió, lo manoteó y lo hizo a un lado con mucha fuerza, además de señalarlo con el dedo retándolo. Esto independientemente de que la esposa del ex Garibaldi, Isabela Camil, lo llamara frente a todos basura. Como ya te lo estarás imaginando, esto generó un gigantesco escándalo entre los invitados y prensa que cubrieron la Expo Compositores 2021, celebrada en Los Ángeles, California. En una entrevista para TV Azteca y la cadena Estrella TV, Javier Seriani comentó que las autoridades californianas ya están trabajando en su caso. Supuestamente ellos ya tienen conocimiento de lo sucedido y el argentino afirmó que las cosas no se quedarán así. Él no frenará hasta que Sergio Mayer se vea frente a frente con la justicia y pague con lo impuesto por la ley. La cosa fue que todo el mundo vio que Sergio Mayer se le fue, tanto física como verbalmente al argentino. Por supuesto hay demasiados reporteros y medios como testigos. De acuerdo a las leyes del estado de California, esto puede ser calificado como un acto menor o un acto delicado. Si a Sergio Mayer se le declara responsable del asunto menor, él podría estar hasta un año en las instalaciones de las autoridades. Pero eso sí, si a él lo declaran responsable del acto delicado, él podría estar hasta cuatro años en las instalaciones de las autoridades en el estado de California. La situación jurídica de Sergio Mayer comenzará cuando él se tenga que presentar ante un tribunal el próximo 4 de marzo del 2022. En este, un juez declarará si el juicio es procedente o no. De ser el caso, tendrán que tomar las medidas cautelares también. Javier Seriani tiene toda la confianza en que en los Estados Unidos, Sergio Mayer no tiene ningún tipo de influencias, ni con allegados políticos, ni con grandes famosos. Por esto el conductor argentino se encuentra muy tranquilo, esperando a que simplemente se haga justicia. El sistema judicial en los Estados Unidos es completamente diferente al mexicano. Por esta razón afirman que Sergio Mayer no tiene la intención de viajar a los Estados Unidos muy pronto. Tal vez él no quiere que se compliquen aún más las cosas. De hecho, aún se desconoce si él irá a la corte a presentarse para rendir cuentas el próximo 4 de marzo. Javier Seriani se encuentra muy sentido con la actitud y acciones de Sergio Mayer. Por esta razón se dijo estar decidido a seguir exhibiendo a Alex Garibaldi, no solamente en cuanto a este reciente escándalo, sino también en su dudosa trayectoria, ya que prácticamente diario se le están acumulando más y más escándalos. Ahora Sergio Mayer podrá sentirse muy orgulloso de que no solo aquí en México tiene varias querellas legales pendientes. Ahora inician juicios legales en su contra en Estados Unidos. Varios medios de comunicación afirman que Sergio Mayer, a pesar de ser una gran personalidad y diputado aquí en México, en Estados Unidos simplemente es un extranjero común y corriente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.